alto y más joven. Aunque no crean, como dice la canción, ese hombre soy yo. De verdad me siento muy contento de estar con todos ustedes, espero que hoy disfruten a las personas que están ahí atrás y logran meter la mano debajo de su asiento y le encuentran un numerito debajo del asiento, que es un milagro porque no pusimos nada. ¿Y qué me voy a ganar? No, pero sí va a haber premios para todas las madres hoy. Así que no se preocupen porque van a tener su premio. Hoy de verdad quiero presentar uno de los personajes con los que ya he trabajado durante muchos años, se llama Giyo. Giyo, ¿cuántas loco? Está listo. I'm ready, dude. Ok, ¿seguro? Claro que sí, carnal. Venga, thank you, man. Ok. ¿Lista? ¿La música viene? Ahora sí, venga, Giyo. Hey, what's up? Hey, check it out, man. Check it out. Subele el volumen. Check it out. Ahora sí, pero voy a tirar eso para atrás. Hey, what's up, ladies? I'm getting the noise of girls. Listen to this, man. Dando el volumen a los tíos. Dice, ok. Mi nombre es chiquillo, yo le traigo reggaetón. Dejero que eres dos en el trenito vacilón. Yo quiero que tú sentas que conmigo no te netas. Porque si yo te netas, yo te rompo la fiesta. Te parto el hocico. ¡Te pedra, corta, 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 que estás seguro! ¿Cómo, cómo que le parto el hocico? Sí, carnal. Esto es un evento que también hay cristianos. Yo se lo parto en el nombre de Cristo. Escúchame ya, por favor. Esta es la primera vez que estamos aquí. Y será la última, carnal. ¿Cómo que va a ser la última? Me voy a quedar a vivir aquí en Clitwater. Ah, ya, por favor. ¿Vio que hay campeonato de básquetbol? Sí, brother. Me di cuenta que el pastor está jugando. Si cuidado, lo lesionan, ¿eh? Que ya no tiene repuestos. Respeten. Por favor. ¿Cómo puede tratar usted al pastor Moisés así? Oígame, y se ve bien, Moisés. Se ve exactamente igual que cuando sacó el pueblo de Egipto. Ya, por favor. No, por favor. Por favor. Dicen y hacen que el pastor Moisés nació viejo. Por favor. No diga eso. Ya nos pagaron. No, mentira. Pastor jovencito, carnal. Ya, ya. No quiero tener problemas. Además, ustedes neta en este rollo. Yo ni siquiera soy cristiano. Pero no importa. En algún momento. En algún momento, nada. Yo estoy bien cuando estoy. Por favor. Usted sabe que estamos festejando hoy. El día de la independencia, carnal. No, el día de él. El día de la madre. Ah, qué madre. ¿Qué? Qué madre la mía. Tan hermosa que tengo. La saludo tan bien. Ah, ok. No quiero tener problemas. Está bien. Imagínense. ¿Qué van a pensar de nosotros? No, si con solo veste. Ya saben. Están muy rucos, carnal. Están vestidos así como perdiendo el testimonio. Parecen de esos que de lejos uno sospecha y ya de cerca no queda la menor duda. Hijo, chico, por favor. Lo que pasa es que esto es la moda. Sí, claro. ¿Cómo no, brother? ¿La moda de qué? Ya. Te digo. Están muy viejos, carnal. ¿Cómo muy viejos? Sí. Patético. ¿Cómo patético? ¿Cuántos años tienes? Pues tengo 58 años. Ahí está. Patético. ¿Por qué patético? 58 años y todavía jugando con monito. Lo que pasa es que ese es el ministerio mío. No me diga. Oye, veo ese partido de básquetbol y me recuerdo cuando te veo sin camiseta. Músculos. No, brother. Que en el pecho tienes pelos como un partido de básquetbol. Como un partido de básquetbol. Cinco de cada lado. Por favor. Por favor. ¿Qué van a pensar las señoras? Ah, sí, sí. Luego lo ven y ya saben. Ah, ya. No quiero tener problemas. ¿Está bien? Hoy es un día especial. ¿Se va a retirar? No, 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 no. Brother, de verdad. Que juegan duro. Pastor, póngase la mascarilla. Por seguridad. No. Para que se robe la bola y no lo reconozca. Ya, ya. Eso era lo que todo el mundo estaba haciendo en el viento de la pandemia. Yo usaba mascarilla por seguridad, ¿no? Para que nadie me reconociera. Hola, nena. I love you, baby. No me jales el brazo que me está pellizcando los pelos del sobaco, carnal. Respeta a la señorita. ¿Te enamoraste de mí o vuelvo a salir? Ya, ya, ya. Por favor. Además, ¿qué onda, vatos? ¿Cómo están? ¿Bien? No, qué buena onda. Muy expresivos los carnales. Ya, ya. Señoras, felicidades en este día tan especial. Porque acuérdense que ustedes están aquí porque vinieron. Porque si no hubieran venido, venido. Yo digo como me dan la gana. Si no hubieran venido, no hubiesen llegado. Y acuérdense, chamacos, dejen de correr que se van a romper los hicos. Cha, cha, cha. Cha. Acuérdense. Esa señora que está al centro, ¿cómo está gozando? Ojalá que no sea cristiana porque entonces se está riendo del dolor ajeno. Ay, chico, por favor. Cha, cha. Y la que está en aquella esquina, aprovecho, señora. Se ve que es buena para empacar, ¿ah? Ya, chico, déjenla, déjenla. ¿Por qué la molesta? No, no, no. Porque ella está así empacando y yo nada todavía. Ahora le van a dar, sí, que me van a dar nada. Bienvenido, mi querido Jesse. Jesse Jens. ¿Está bien? Ok. Coco, sí, tenga cuidado, hijo. ¿Por qué? Porque hay una nena en aquel lado que nos está grabando. Foto para Face. Y si no es de la negra, nos está grabando para que nos eche. No, no, no. Ella no creo que sea de la migración. ¿Usted cree que no? No, para nada. En serio, sí. Ok. Entonces, chico, ¿usted sabe qué es lo que yo hago? Sí, vato. ¿Qué es lo que yo hago? Robarme la lana. No, no. Yo soy ventríloco. Eso no es nada. Yo soy asmático. Y ando así bien. Tengo una queja que ponerle, hijo. Ahora, ¿qué queja tiene que ponerme? Saben, donas y caballeros, no es para conmover su corazón. Señora, usted siga tragando como... Ya, chica, 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 por favor, ya. Y si le hizo falta, ya le manda... Ya, 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 por favor, no me grite. Que me está escupiendo la cara. No, no, no. Manche, brother. Me está borrando los tatuajes, hijo. No, en serio. Este vato no tiene saliva. Es ácido lo que tira. Ya. Ah, qué bueno, señora, riéndose también del dolor ajeno. Usted no sabe la lana que me costó hacerlo. Oigan, jamás pensé ver al pastor, de verdad. Y dice, mira, ahí lleva la bola. Claro, y nadie lo toca por respeto. Cali, chico, chico. Chico, vea, yo no quiero... ¡Eso, pastor, dele! Ya se la quitaron. Yo ahora voy y le rompo los cinco al vato. ¿Qué chico? ¿Qué pasa? Se la quito. Ya, ya. No me grite. Te reprendo, Satanás. Si usted ni siquiera es cristiano, part time. ¿Cómo part time? Ahí, de vez en cuando, carnada. Qué bonito. Qué guapa part time. Sí, brother. Uno no sabe en qué momento encuentro una nena como la que está con el video. Como la que me está tomando video porque se ve que está bien enamorada de mí. Ya, chico, 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 chico. ¿Te gusto, nena? Pues no te gusto. Ahí está, el silencio torga. Ni siquiera movió la cabeza para decir no. Ella sabe que un vato como yo no encuentro en cualquier lado. Somos hechos en calidad, nena. Además, yo te ofrezco el cielo y las estrellas y todo lo que sobra. Tú no sabes cómo tratar a una mujer. Claro que sí, brother. No. ¿Cómo dice la Biblia que el hombre trate a la mujer? No sé, brother. Pero yo luego, luego las veo. ¿Y qué onda? Mi bizcochito. Ay, que no déjale un brazo, ya. Y deja estarme gritando. Oh, mis carnal, mira al álbitro, brother. Ese no tiene pelo, es una maceta al revés, carachillo, cállese. Cállese, no quiero que no hay problemas. Está bien. Ok, vamos a hacer una cosa. Chillo, usted. Ah, qué bonito los que están ahí sentados. Bienvenidos. Espero que se diviertan. Con la cara que tienen, creo que no. Chicho, por favor. Ni se ríen, bro. No, ya se están divirtiendo, pero no se lo comunican al rostro. Chac, chac, chac. Nena. Estas son horas de venir, familia. Ya llegaron tarde. Pasen adelante con confianza. Busquen dónde sentarse. No busquen comida, porque la señora de la esquina ya se la voló toda. Chac, chicho, por favor. No diga eso. Solo con tres platos la señora, brother. Hombre, brother, se ve. Y uno no se imaginaría que en Estados Unidos todavía hay hambre. Chicho, chac, chac. En verdad que es el colmo. Y está buena la comida, señor. Me sacó un dedo. Ve a ver cuál de todos fue, brother. Porque yo creo que me ofendió, carnal. No, no. Es este. Ah, bueno. Está bien. Está bien, señor. ¿Y qué comió? Iztek. Gallitos de Iztek. No, hombre. Y a mí que no me dan nada. ¿Qué onda, flaco? Ya, dejé. No manches, el brother dejó sin escobas la casa, carnal. Ya, chicho, ya. Se vino caminando en ella. Sí, yo ya. Respeta. Está bien. Sí, mosquillo, chico, cristiano. Se ríe, ¿verdad? Burlones. Ya. Ok. Mira, mi chico. No quiero tener problemas. No, ni yo tampoco. A mí no me gusta hacer las presentaciones al aire libre, carnal. ¿Por qué? ¿Por qué? Andrés, brother. La última vez que vi, mano, me cagó una paloma. Chicho, chicho, por favor. Yo que estaba bien sentado, viviendo para arriba en la pura frente, brodeña. Oigan, yo vivo en una palija. No, usted no vive. Usted viaja. Es horrible, carnal. Bien oscuro ahí adentro. Claro, ustedes se ríen. Pero en la oscuridad uno no sabe. Pero hay alguien que se tira unos pedos y yo me los fumo. Es algo horrible, brother. La señora se ríe. ¿Seguro le pasó lo mismo? No, no. No le ha pasado lo mismo. No. No. Por favor, chicho. Está bien. Bueno, vamos a hacer una cosa. Y yo, usted lo que tiene que hacer, ajá, es, ¿por qué no hace? No, espérate, espérate. ¿A dónde va, nena? No importa. ¿Quién le dio permiso a salir? No importa. ¿Es la hija de la señora? ¿Es hija o es nieta? Pues ya la señora no sabe ni quién es, brother. Nomás se le sentó a la paliza. Ah, qué bueno, pues siéntate. No. No. You don't speak Spanish, ¿eh? Oh, my God. Okay, we are in the same situation. I don't speak English. Ay, chicho, por favor. Tú hablas inglés. Are you sure? Sí. Well, welcome to, 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 adónde, carnal. Es lo que yo digo. Well, I'm so happy to see you here, and I hope you enjoy the show. I know it's going to be kind of hard because everything is going to be in Spanish. This guy don't speak English. Ah, I speak English. Oh, yo, tú hablas español, ¿sí? ¿Cómo aprendió a hablar español? Eh, inglés usted. Bueno, ¿cómo aprendió usted? Bueno, yo, este, aprendí con Follow Me to America. Por eso no aprendió, carnal. ¿Cómo aprendiste tú? Con Follow Me to Tijuana. Ah, chicho. Ese es el mejor, carnal. Ya, ya, ya. Dejémoslo ahí. Está bien. Chillo, vea, yo no quiero tener problemas. No, pues ni yo tampoco. Broncas tenemos nosotros con John Biden. No hable de política. Porque usted no sabe si en el público hay algún político que se arrepienta. Cristo lo ama. Ya, chicho, ya. Hombre, es que gobierno tenemos, carnal. Ya, ya. Todas las decisiones las toma dormido el carnal. Se duerme hasta en el baño. No hable de política. Nos pueden deportar aquí. Pero a mí no, carnal. Yo me quedo en la valija. Ay, señora. Ahora sí. Señora, pero usted no para. Qué bárbara. Ya es otro plato. Pero déjela. Y nuevo, que se lo trajeron. Chico, tú, ya. No manches, no me diga que usted es la cocinera, ya. Porque ella viene y se trajo todo lo que hable. Déjela, déjela. Señora, ¿cuál es su nombre? Espérense, que se caña aquella bola de plaza. ¿Cómo se llama? Elsa. Ah, Erika. Damas y caballeros, cuando ustedes vean a Erika cerca de la cocina, no se acerquen. Significa que ya se acabó todo. Ay, ya, ya. Erika, bienvenida. Por lo menos tiene un sentido del humor. Ella traga, traga y se mía. Mientras le den de tragar, ella está feliz ahí, sentadota. Disfrute, señor, el día de la madre. Se extraga a confianza. Y yo, ya, ya, ya. Dejen de estresar lo que siento. Bueno, ya, de verdad que es un problema. Está bien. Bueno, y yo vamos a hacer algo. ¿Usted no hace algo para que las mamás se entretengan? Yo tengo cara de payaso, ¿qué onda? ¿Qué? No, digo yo. Usted tiene su talento. Lo tengo escondido, pero lo tengo, cariño. ¿Y usted por qué no se hace cristiano? No, a mí no me gusta ese rollo, hijo. No, no, no. ¿Por qué no? No, cariño. ¡Bravo! ¿Quién va ganando? No, a mí tampoco. Pero hay que el patrón se sienta bien, porque si no, no nos cae con la lana. Ya, por favor. El otro chamaco corriendo. Son de esos que se rompen el hocico. Bueno, tienen que llevarlo al hospital. Ya, ya. Bueno, y va a hacer algo para que el público se divierta. Sí, ¿qué va a hacer? Les voy a devolver la lana que pagaron para entrar. No han pagado nada, te lo dije. Ya nadie quiere pagar para verte. Lo que pasa, es que hoy era, hoy es un día especial. Ajá, por ser día de la mamá, ¿está bien? Sí, nena. ¿Quieres ser mi otra mitad, nena? Chicho, por favor. ¿Ella es cristiana? No manches. Sí. A mí no me gustan las cristianas, hijo. ¿Y por qué no tengo? No, pues una vez salí con una. Y me engañó. ¿Cómo que te engañó? Sí, me dice, Guillo, yo quiero salir contigo. Y que pasemos toda la noche juntos. No, serio, carnal. Y pasamos toda la noche juntos, sí, pero en una vigilia. No me ha hecho nada de eso. Ahí en el rollo, revoloteando, revoloteando, revoloteando. Es remolineando. Yo digo, como me da la gana. Niña, ¿de dónde están sus padres? I'm talking to you, girl. Sus irresponsables padres que la dejaron sola y sentadas. Aquí están. Todo es como familia. Así le dijeron a mi mamá y nací yo. Ay, ya, por favor. Ya. No, hombre, brother. Ok, vamos a hacer una cosa. Chillo, usted lo que va a hacer es que se va a despedir. No, brother. Déjenme hacer algo para conquistar a la nena de mis amores. A la que está sosteniendo el poste de la ilusión. Al poste. Sí, brother, de la cancha de básquetbol. ¿Cuál es tu nombre, nena? Sharon. Sharon. ¿Y a usted quién le preguntó? Ya, chillo. Ya, chillo. Respete. Y mi esposa, por eso le digo, siempre es una metida, brother. Anda encima tuyo. Muele, que muele. Ya. Respete. ¿Está bien? Perdón. Señora de coco. Espero que un día encuentres una con sabor a fresa. Ay, chillo, ya. Ya. Ok. Entonces. ¿Cómo dijo que se llamaba? Caro. Caro. Gracias. Charo. Charo. Abra bien la boca para hablar, señora. Que ni eso puede hacer, brother. Ay, pues, cuando pasa que está hablando con la boca llena, brother. Nadie le entiende, carnal. Imagínese cuando habla inglés, si ahora no lo habla, cuando nadie le va a entender ni más. Ya, chicho, cha. Voy a orar por usted, señora, para que aprenda, señor. Dios de... Usted no es cristiano. Habrá todo el señor. Me pone atención. ¿Qué va a poner? Charo. ¿Soltera o enamorada de mí? Gracias. Gracias, señora. Usted es de mi soporte. Usted es del grupo que yo traje hasta la que me eche porra. Chiquitibón, la voy a bombar. ¿Cuál es su nombre, señora? Sí. Elba. Mucho gusto, Elba. De, yo hubiera querido tener una mamá como ella que me apoyara. Gracias, mi amor. Dios, se tuvo mamá que la apoyara. Sí, pero yo era bien de mi madre. Sí, yo, pero... Pero usted puede cambiar. No, yo no creo. Usted no cree. No, claro. El señor puede hacer que usted cambie. ¿Seguro? Sí. ¿Y usted qué cree, nena? Baby, te quiero guau guau. A la que come no le digo nada porque imagínate mantenerla acá, nena. Ay, chicho. No, eso es más fácil llevarla y comprarle una casa que alimentarla, brodera. Chicho, chicho, chicho. Sale uno con ella y le dice, mi amor, hoy no te invito a comer, pero si quieres vamos a Ross y escoge todo lo que quieras. Ay, tan botado en Ross. Y ahí, broder, tiene uno que economizar. Bueno, también la puedo llevar al otro. Un saludo, no, y especial a este vato que está aquí de gorra negra, que en la camiseta dice México. Bienvenido, carnal. ¿Cuál es tu nombre? José. ¿Ya andas buscando a tu María? ¿O ya la tienes? La anden busca, ¿no? Está bien, vato. Tú y yo tenemos que salir juntos, carnal. Chicho, esto es un lugar donde usted... Mejor no le digo nada. Está bien, carnal. ¿Entonces por qué no busco un trabajo? No, brother, el trabajo no se hizo para mí, carnal. ¡Búsquenme! Estaba trabajando con un amigo mío donde dio chamba. ¿En serio? Sí, carnal. ¿En dónde? Estaba trabajando en un Walmart. No, sí, carnal. ¿Y de qué trabajabas? De security. No, sí, brother. Me aseguraba, brother, que no pasara hambre. Entonces no chambeaba. Sí, brother. ¿Cuánto tiempo trabajaste? Tres días y me corrieron. ¿Y por qué? No sé, brother. ¿Y quién le consiguió el trabajo? El pastor Moisés. No. El pastor me dice, póngase recto con el Señor. Y yo ahí traté, carnal. Me meto a chambear, brother. Ese día llegué con mi traje, brother. Tenía un traje, brother, de esos, del ejército, brother. De color mierdi, carnal. No, no, no. No está. No, no. Color khaki. Es khaki, mierdi. Es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Bueno. De ese color. Y llegué yo, brother. Con mi escopeta. Lentes oscuros y radio. Cuando dio un momento a otro, carnal, veo pasar a una señora, brother. Andaba así con su mandil y todo. Y yo creo que la señora era cristiana, carnal. ¿Y por qué dices eso? Porque cuando ella entra, brother, yo la veo que ella va en el avi, en el pasillo, brother. Y va diciendo, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Muy bien. A su quita para acá. No. Sí, carnal. Y seguía caminando la seño. Y decía el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Jaboncitos para acá. No. Sí, carnal. Yo la estaba viendo, brother. Y ella seguía caminando y decía el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Azúcar para acá. No. La metía, brother. ¿Y usted qué hizo? Me acerqué. Le puse el rifle en la espalda. No. Sí, brother. Y le dije al oído. Señora, deje eso en donde está o en delicados pastos. Le haré descansar. No. Sí, carnal. Y era la mamá del gerente. No, brother. Me corrieron. Es lo que yo digo. Usted es un problema. No, carnal. No es una... Es que es nada. ¿Por qué no hace una cosa? Despídase. Ya terminó de comer, ¿ah? ¿Y qué tal? Más o menos. ¿Va a pedir otro? No, pues si ya pide otro, deja todo el mundo sin comer, chido. No, la duda. Pena tengo yo que me voy a quedar sin comer, brother. Y a mí nunca me dan ya. Y vino con una amiga. Y la amiga se sienta más lejos para que no le digan nada. Pero también, ¿para qué está bonito la señora? Nada más que ella lo trae en una bolsa y lo pone al lado. Chicho, chachá. Señora, ¿y cómo se llama usted la amiga de la cómplice? Andrea. Paqueta también, ¿ah? Hombre, gracias. De todas formas, aquí hay donde comer. Bueno, vamos a hacer una cosa, Gillo. Usted va a despedirse. No, hombre, brother. Deje que dan un ratito más. Despídase. ¿Ya se van? No, 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 no. Tú eres el que te va. Porque si yo ni siquiera voy a jugar básquet ni nada, no me importa. No importa. Oígame, ¿me tiene impresionado el pastor? Ya está jugando desde el principio y aguanta, brother. Pastor Moisés. ¡Felicidades! Que aguante, brother. Ni yo tengo ese aguanto. Yo no aguanto. No, yo no aguanto. Reina, sí, sí aguanto. Mal de lo que he dicho. Chachá, chachá, chachá. Hágame el favor y se despide. Bueno, damas y caballeros, niños y niñas, amigos y enemigos. Todos los que entraron de gorra. Brother, ese árbitro, brother, ¿qué vas? No se meta. Qué corte de pucha. Ese corte que tiene el árbitro ni en el sobajo me lo hago. Chachá, chachá. No se meta. Está bien. Despídase. Está bien. Hágame el favor. Está bien. Chillo. Antes de que nos... Antes de que se vaya. Ajá. Yo quiero preguntarle algo. Están jugando básquet o están peleando. No están jugando. Ay, está bien. Están jugando. ¿Qué quieres preguntarme, hermano? No tengo lana. No es eso. Lo que yo quiero preguntarte. ¿Qué onda? Hoy viniste deportista, carnal. Con pantaloneta, brother. Hombre, yo que tú no lo hubieras hecho, chichilla. Ah, por favor. Tiene las piernas tan gruesas como las mías. Señora, te encanta ver este dolor ajeno, ¿eh? Chillo. ¿Por qué usted no busca de Cristo? Ah, mato. Va a empezar con ese rollo de que Jesucristo y todo, brother. No, lo que pasa es que... A ver si le suben el volumen al keyboard. Porque los vatos de sonido están en la baba. Señor, a los de sonido, guarda a los, padre. Esa es la actitud correcta. Pero donde nadie los encuentre, chichilla. Chillo. No me vas a tratar de... ...de condenser, carnal. No, chichilla. Lo que pasa es que me preocupa. ¿Qué le preocupa, hijo? Pues yo estoy bien. Pues mírame. Y ahora me voy a casar con la nena que está ahí. Y vamos a tener muchos chamacos, carnal. Chillo, ¿por qué usted no recibe a Cristo? No, brother. No me interesa ese rollo, carnal. Mi padre. Es que cristiano. Todo el mundo aplaude. Donde dije, mi padre cristiano y aplaude. ¿No sabe qué? Difícil. Venía a la iglesia. Pero sin embargo, brother. Cuando se enojaba, le pegaba a mi madre. Era alcohólico, brother. Y murió de eso. Yo hoy quiero preguntarte, ¿a dónde estaba Cristo, brother? Cuando mi padre llegaba completamente alcoholizado a la casa. Cuando mi hermano y yo teníamos que escondernos debajo de la cama y... ¿A dónde? Es muy fácil hablar de Cristo cuando tú no has sufrido en la vida absolutamente nada a tus hechos. Pero déjame decirte algo. No hay una sola persona en este lugar que no tenga heridas desde su niñez. Todos traemos heridas. El problema no son las heridas. El problema es vivir con esas heridas todo el resto de tu vida. Porque lo primero que el Señor quiere hacer es que le demos la oportunidad a Él de entrar en nuestra vida y que Él comience a sanar a todos de adentro hacia afuera. En el caso de tu padre, ¿sabes qué es una cosa que aprendí con el Señor? Tal vez todos los que están aquí pueden decir de ti que eres mal hablado y respetuoso. Pero tienes enojo en tu corazón. Y un enojo en tu corazón que... Que nadie sabe de los que están aquí de dónde vienen. Pero Dios sí sabe de dónde vienen. Y lo más importante es que Él quiere sanar eso que nadie más puede sanar. Y yo estoy seguro que aunque tu padre tal vez cayó muchas veces, Dios siempre lo perdonó y estuvo ahí para levantarlo. A veces los cambios no vienen de la noche a la mañana, Gillo. Los cambios es un proceso en nuestra vida. A veces le permitimos a Dios que trabaje rápido y a veces nosotros mismos hacemos que todo sea lento. Pero lo más importante es saber que en Él tenemos el regalo de vida eterna. ¿Tú crees que alguien pueda quererme a mí más de lo que tú te imaginas? ¿Estás seguro, hombre? Sí. En la vida, Gillo, puedes alcanzar todo lo que quieras. Puedes trabajar duro. You can work really hard and make money thinking the money that you will make is gonna make the difference in your life but it's not true. Porque a veces ese dinero que logramos alcanzar cuando lo alcanzamos o alcanzamos cosas nos sentimos felices momentáneamente. We feel happy momentarily. But in the end we're coming back to the same thing. Al final regresamos a lo mismo. Nos sentimos vacíos. Porque ninguna pertenencia en este mundo nos puede llenar lo que Dios puede llenar nuestra vida. Por eso hay mucha gente con dinero que se suicida. Gente que tiene fama que se suicida porque aún pudiendo tener todo no tiene nada. Y so a lot of people with money that they kill their self because even the money that they have they don't fulfill. Their lives, their heart their soul. Tú sabes when you allow God come into your life He changes everything. He starts working in your life in different ways. Are you sure that He will love your God to me? Yes. Estoy seguro que Él quería hacerlo conmigo. Mira. Cierra tus ojos. Close your eyes and repeat with me. Dice Señor Señor hoy vengo Lord Lord today today I come I come in front of you in front of you. hoy he venido delante de ti he venido delante de ti y creyendo creyendo que tú Jesucristo you Jesus Christ eres mi Dios you are my Lord my everything my everything perdóname forgive me por todos mis pecados for all my sins y hoy and today I receive you que recibo I receive you like my Savior like my Savior thank you dude thank you because you never talked to me about Jesus como que nunca te hablé acerca de Cristo no you always told me me enseñaste a Cristo en tu vida y yo quiero decirle a cada persona que está aquí I want to tell you this person is here today life is sure you're getting old too fast and wise too late tú te haces viejo demasiado rápido y sabio demasiado tarde pero hoy Dios te da la oportunidad de cambiar tu vida como nadie más puede hacer that's right that's right God bless you all que tengan una linda tarde y que el Señor los bendiga God I batos God I cross happy mother's day feliz día de la madre a todas you girls you girls are very valuable you are the best nada como el amor de una madre ese amor incondicional de una mamá es tan especial que Dios las guarde y las bendiga en el nombre poderoso de Cristo Jesús amén vamos a estar bien brother ok brother ecualízame bájame bájame ve a ver ahí por ahí ahí está estamos hoy para terminar quiero presentar un personaje mañana vamos a estar aquí en la iglesia casi ya con todos los personajes a las 10 de la madrugada para mí es de madrugada porque duermo mucho pero bueno vamos a venir yo siempre he pensado que a esa hora todavía el Espíritu Santo no se ha despertado pero ni modo el pastor dice que sí no duermo vamos a venir mañana 10 de la mañana el servicio de las 10 de la mañana quiero presentar un personaje I want you guys present my little character yo nunca tuve hijos y un día I never have kids and one day I decide to adopt y adopté y adopté un chamaco que se llama Tito y hoy quiero presentarlo para cerrar esta presentación aquí Tito venga que es el problema que estamos teniendo es con el es con el speaker o con el técnico brother sí 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 soy yo Tito suena como reloj Tito damas y caballeros como ustedes mijotito ¿qué? espérense espérense no 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 ¿qué? como mijotito separe ¿cómo separe? hijo y después pones Tito no lo pegues suena bien gacho mijotito perdón perdón damas y caballeros mi nombre es Tito y yo soy mi hijo no ninja samurai ¿cómo vas a ser ninja samurai? sí yo soy ninja samurai no primero para ser niña tienes que ser oriental yo soy no puede ser oriental ni siquiera tu nombre claro que sí a ver dígame su nombre completo Tito Toito cagadito ay ya Tito por favor ese no es un nombre oriental claro que sí no no es oriental no además ¿cómo tienen los ojos los orientales? como regalo de sorpresa de cumpleaños como regalo de sorpresa de cumpleaños que nos abra que nos abra tito dile al público que hice yo contigo me explota no 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 somebody call 911 no 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 yo no te exploto yo lo adopté así es cierto él me adoptó ok soy su papá desafortunadamente ok entonces Tito es mi hijo si yo soy su hijo por insistencia y yo lo encontré en un hospicio huérfano si él me encontró un hospicio huérfano yo quiero hacerte una pregunta dile no tengo lana bueno no no es eso hoy si tú pudieras pedirle hoy que se vamos a festejar en este lugar el día de la madre si pudieras pedirle a Dios un regalo que le pedirías que le dirías donde estás del keyboard y ya donde está Jessy ya ya que pasó no sé Jessy se fue que está haciendo ahí está bien no haga nada inútil si tú pudieras oír pero todavía no era no no importa no ya déjela ya va ¿quién es ella? mi esposa échela no no tienes que perder todas las rutinas no si pudieras pedirle a Dios algo ¿qué le pedirías? le diría conocer a mi mamá a mi papá a mi mamá a tu mamá sí vamos a hacer una cosa imagínate sí que aquí está tu mamá no la veo no 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 imagínate me la imagino sí imagínate aquí está aquí está si la tuvieras enfrente de ti ¿qué sería lo primero que tú le dirías? a mi mamá sí a mi mamá ¿qué es lo primero que yo diría a ella? sí te dejó un hospicio de huérfanos eso que importa ¿de qué le darías gracias? yo le diría gracias por regalarme los nueve meses más importantes de mi vida gracias gracias porque estuviendo abortarme no lo hiciste ¿sabes? yo no sé toqué mi mamá me dejó ahí I don't know where my mom is giving me away tal vez era una niña maybe she was a little girl maybe she had that money antes no tenía dinero and she gave me nine months in her womb and gave me a mind ¿sabes? Dios no se equivoca God never made a mistake y cada uno de ustedes tiene los padres que Dios quiso que tuviera God never nunca vea hacia abajo y dice ¡ops, ne que o qué! no al final el problema no son nuestros padres es que no hemos aprendido a perdonar y a olvidar yo no sé si tú abortaste en algún momento yo no sé si te obligaron pero yo quiero decirte que Dios no esté enojado contigo que Él te ama y te perdona si tú le dices a Él que te te done Él date donate y quita de tu corazón todo sentido de Cuba porque la palabra de Dios dice que ni lo alto ni lo bajo ni lo totenir nada podrá quitarnos separarnos del amor de Dios que está en su Hijo Cristo Jesús y sabes si perdiste uno Él lo tiene si lo abortaste si no tienes perdón Él corazón y un día lo vas a ver en su presencia si no has podido tener hoy quiero decirte que si sabes esperar en Él Él te lo va a dar porque Él tiene muchos niños y si sabes esperar con suerte te vas a salir tan lindo como yo yo quiero decirte que Dios te bendiga God bless you all for being so beautiful and special God loves you more than what you can think nothing that you've been done can separate you from His love Tito ¿cuál? gracias ¿de qué? yo jamás pensé que tú pudieras enseñarme algo no ni yo tampoco por eso la palabra de Dios dice hablando Dios de muchas maneras no sé de cuántas maneras necesitas pero Dios va a utilizar todo para que entiendas su amor su perdón y su poder ¿quieres orar? sí Señor Dios bendito venimos delante de ti dándote gracias por tu amor tu bondad y tu misericordia Señor te pedimos en este momento que tú traigas convicción al corazón del joven del niño de la mujer del hombre especialmente Señor esas mujeres que han sido maltratadas usadas abusadas venimos Señor trayendo cadenas desde nuestra niñez Señor que sólo tú puedes romper que sólo tú puedes cambiar hay hombres de igual forma Señor que tienen heridas profundas que al igual Padre Santo que las mujeres han sido abusadas de muchas formas pero tú Señor eres el que liberta el que cambia el que transforma y te pedimos en este momento que tus ángeles sean alrededor de este lugar tu sangre cubriendo los aires Señor para que haya convicción de pecado de necesidad de cambio de transformación en tu hijo Cristo Jesús gracias te damos por este momento Señor que nos regalaste de comedia de poder reír porque tú eres un Dios que tiene un sentido del humor maravilloso que nada te asusta tú creaste la risa tú quieres convivir con nosotros y te damos gracias Señor gracias Padre Cristo Jesús amén hoy yo quiero decirte ay donde estás el regalo más maravilloso que hoy tú puedes recibir es el regalo de vida eterna hoy estás aquí pero no tienes la seguridad que vas a llegar a tu casa hoy todos tenemos este momento pero no sabemos en un rato que puede pasar estás aquí un ataque al corazón cualquier cosa pero hoy el Señor te dice yo quiero guardarte en la palma de mi mano para que tengas continuidad de vida para que puedas vivir en eternidad conforme a lo que él planeó cuando él puso su espíritu dice la palabra de Dios que él sopró espíritu de vida y lo puso en ti lo que nosotros nos da vida es el espíritu que Dios puso en nosotros cuando morimos nuestro espíritu sale del cuerpo y regresa al padre o quedas separado del padre tú decides a donde quieres morar en el momento que no estés en este cuerpo hoy el Señor te dice te ofrezco eso y es de gratis mejor que un seguro de vida de cualquier empresa mejor que un seguro de salud es el seguro de vida eterna pero no solo eso el seguro de un padre que te ama y que va a darte y no va a traicionarte como otras personas lo han hecho si tú hoy quieres venir y tener ese encuentro con el Señor ahí donde estás simplemente haz esta oración conmigo y di Señor Jesús yo creo que tú Jesucristo eres el Hijo de Dios perdona mis pecados sé que te he fallado quiero cambiar mi vida y yo no puedo pero sé que tú puedes hacerlo hoy Señor te doy autoridad sobre mí entra hasta lo más profundo de mis entrañas y saca Señor aquello que necesitas sacar Señor dame la libertad que necesito pero sobre todo el regalo de vida eterna Señor porque sé que un día te veré y quiero que me digas bienvenido a casa si tú hiciste esta oración ahí donde estás públicamente nada más levanta la mano y le dices al enemigo hoy no te pertenezco más hoy le pertenezco al Rey de Reyes y Señor de Señores si hiciste esta oración levante tu mano nada más levántala ahí no te da vergüenza amén amén no importa escondidito ahí por ahí no importa no es para avergonzarte porque Dios nunca hace nada para avergonzarte es todo lo contrario hoy el Señor te dice a ti sé el dolor profundo que hay en tu corazón y que has venido cargando y la gran preocupación dice el Señor que hay en tu vida pero dice el Señor yo te libraré de todo mal si vienes a mí y romperé toda cadena que hay en tu vida y dice el Señor te esconderé en la palma de mi mano donde nadie me encuentra hoy el Señor te dice en el vientre de tu madre puse propósito para tu vida y toda tu vida te la robaron desde la niñez hoy el Señor te dice no es casualidad que estés aquí y estoy feliz de ver hoy el Señor te dice dame la oportunidad de transformar tu vida y que veras cambios dice el Señor y te prosperaré y cambiaré todo lo que toques pero sobre todo sanaré tu hogar sanaré lo que toques sanaré tu camino es una decisión el Señor te ama más de lo que tú te imaginas hay muchas personas aquí que sus vidas van a comenzar a ser diferentes a partir de hoy señora yo voy a regañar a Nillo por todo lo que dijo de que usted comía mucho eso es es irrespetuoso de parte de Dios que Dios me la bendiga y gracias gracias a todos esto continúa que Dios los guarde los bendiga y los llene de bendición maravillosa que viene de lo alto mañana vamos a estar con todos los personajes mañana va a estar Doña Yaya va a estar igual Chillo va a estar Yoyo va a estar Pipo y vamos a disfrutar a las 10 de la mañana desafortunadamente es demasiado temprano ¿verdad? no me dice 10 de la mañana empieza el servicio empieza a las 10 ¿no? ok con alavance y adoración así que lo que vemos mañana si quiere darse una vueltita por acá que Dios los bendiga que tengan una linda y bendecida gracias a todos bye